¿Qué medidas debe el Estado destinar para atender a este fallo? ¿Qué medidas debe el Estado destinar para atender a este fallo? ¿Qué medidas debe el Estado destinar para atender a este fallo? ¿Qué medidas debe el Estado destinar para atender a este fallo? ¿Qué medidas debe el Estado destinar para atender a este fallo? ¿Qué medidas debe el Estado destinar para atender a este fallo? ¿Qué medidas debe el Estado destinar para atender a este fallo? ¿Qué medidas debe el Estado destinar para atender a este fallo? ¿Qué medidas debe el Estado destinar para atender a este fallo? ¿Qué medidas debe el Estado destinar para atender a este fallo? ¿Qué medidas debe el Estado destinar para atender a este fallo? ¿Qué medidas debe el Estado destinar para atender a este fallo? ¿Qué medidas debe el Estado destinar para atender a este fallo? ¿Qué medidas debe el Estado destinar para atender a este fallo?